Hola amigos de Off Recording, espero estén muy bien. Hoy les traigo una reseña que ya les debía desde hace tiempo sobre cómo uso el Blackstar Light D20 versión 2. Prácticamente son dos motivos por los cuales decidí hacerme de este amplificador. Uno es para poder practicar a volúmenes más bajos aquí dentro del Control Room sin molestar a nadie y a cualquier hora. Y otro, escuchar música pero sobre todo poder monitorear todo lo que hago en la consola a través de las bocinas de este amplificador porque al final es como un monitoreo extra aquí en el estudio. Aparte de tener los monitores de enfrente, puedo tener este como para escuchar alguna diferencia. Como pueden ver, ahorita ya lo tengo listo. Prácticamente ya tengo el cable de guitarra puesto siempre todo el tiempo así como un regreso de la consola para todo lo que entra a la consola puedo escucharlo aquí y el foot switch para poder cambiar de efectos entre limpios o distorsiones o prender los efectos. Por ejemplo, es el input donde ya tengo listo la guitarra puesta, siempre un cable. Este es el regreso que yo les digo donde ya tengo el regreso de la consola aquí para escuchar todo lo que pongo en la consola y este es el foot switch. Aquí nuestro primer botón es para cambiar entre prácticamente canales. Lo que tiene este amplificador son seis canales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y si tú lo dejas en un opuesto puedes cambiar entre dos canales con el foot switch. Por ejemplo, ahí estoy en un limpio y ahí cambio a una distorsión. Y aquí lo puedo apagar en los efectos con el mismo foot switch. Ahí cambio y por ejemplo, ahí tengo una guitarra rítmica que no tiene efectos y aquí ya tengo efectos como para un solo. Entonces, bueno, este botón es para los canales. Este es el gain, como quien dice, la distorsión, el nivel de gain, el volumen del canal y la ecualización agudos, graves y los efectos. Todo esto se puede programar también a través del insider software por medio de la computadora. Cualquier PC o cualquier Mac puede leerlo y pueden programar sus patches a través de la computadora y ponerlos en el amplificador vía USB. Entonces, bueno, yo ya programé aquí algunos y ya tengo listo, ¿no? Como lo uso más o menos. Con el foot switch puedo cambiar entre distorsiones y limpios o prender y apagar el efecto. Y este normalmente lo uso aquí, lo puedo hacer con la mano o ya si lo necesito lo pongo en el suelo para cambiar con los pies. Aquí, como ejemplo, tengo una distorsión como base sin efecto, sin nada con la cual puedo tocar algún ritmo o algo por el estilo, ¿no? Aquí, como ejemplo, ya tenemos una distorsión con un efecto. Y bueno, por ejemplo, aquí tengo una guitarra limpia sin efectos como para algo más blues o algo más jazzy. Y aquí ya tenemos la misma guitarra limpia pero con efecto como para algunos acordes o algún chorus o algo así como con un rivercito que suena bastante chula. Y bueno, amigos, espero les haya gustado este video y no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones sobre nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.